A ella soy leal porque siempre me protege Me da seguridad y me llena de suerte Ilumina mi camino y me hace sentir fuerte A ella soy leal, ella es mi santa muerte A ella soy leal porque siempre me protege Me da seguridad y me llena de suerte Ilumina mi camino y me hace sentir fuerte A ella soy leal, ella es mi santa muerte Deprendo una veladora y mi fe queda marcada Platico yo contigo a veces de madrugada Gracias santa muerte siempre cuidas de mi espalda De toda mi familia y de mis tías que están en cana No dudo de que salgan, la fe mueve montañas Gracias por estar afuera y por salvarme de las balas Puedo sentir tu presencia y me ayudas en problemas Sigo al pie de guerra hasta el día en que tu vengas Líbrame del envidioso y de todo el mal que venga Castiga al enemigo con fuerza y oscuridad Dame luz en mi camino y fuerza para avanzar En el nombre de Dios yo te invoco y me das paz Nunca te pido riquezas y bendiciones me das Gracias santa madre por todo lo que me das Gracias santa muerte por todo lo que me das Por todo lo que me das A ella soy leal porque siempre me protege Me da seguridad y me llena de suerte Ilumina mi camino y me hace sentir fuerte A ella soy leal, ella es mi santa muerte A ella soy leal porque siempre me protege Me da seguridad y me llena de suerte Ilumina mi camino y me hace sentir fuerte A ella soy leal, ella es mi santa muerte En riñas y conflictos y también en lo que eras Madre nunca me abandonas, me proteges con tu esencia Me brindas abrigo cuando más lo necesito Cuando menos me lo espero siempre estás a un lado mío Pongo mi fe en tus manos, santa muerte en ti confío Te invoco y te pido, no quiero irme al precipicio Cuídame en todo momento y también cuida de los míos No sé cómo pagarle, estoy muy agradecido Me ha llenado de suerte y alejado del mal amigo Santa muerte para ti, estos versos que yo escribo Santa muerte para ti, que siempre eres mi testigo Nunca me dejes solo, dame protección y abrigo Nunca me dejes solo, dame protección y abrigo Líbrame del mal amigo Con especial dedicación Para mi santa muerte Zig Zabah, la chicana Es la AC Moby the Beast Está en la casa Yeah 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 Gracias por ver el video.